La Azurduy, una especie de administradora de la sucursal, la guardería de la avenida Piraí. Según el informe de la fiscal Delmi Guzmán, la administradora de la guardería de la avenida Piraí fue beneficiada con medidas sustitutivas a la detención preventiva, el pago de fianza y una presentación semanal a la fiscalía. Según el informe, la aludida administrativa fue beneficiada con medidas sustitutivas en atención a que tendría algunos problemas de salud. En la audiencia cautelar se le presentaron los elementos de convicción a la señora juez, lo cual valoró de forma prolija y refirió la concurrencia de la probabilidad de autoría en los delitos que se han fundamentado. En este caso, la señora ha acreditado que tiene una enfermedad en la cual necesita de atención médica para poder restablecer su salud. Entonces, eso le presentó a la señora juez, de cual determinó detención domiciliaria de la señora, fianza económica, presentarse ante la fiscalía a firmar, a raigo, una fianza juratoria de someterse al proceso o a la investigación. Bueno, la función que tenía la señora refiere más que todo a un tema de cobro secretaria, ¿no? Entonces, esa sería la función de la señora. Ella sale, evidentemente, en un video donde ella indica que llama la atención a la señora que está realizando esa situación en contra de los niños y da aviso a las personas que son las pertinentes para que ellas puedan tomar las cartas en el asunto. Claro, por eso ha concurrido el tema de la probabilidad de autoría. Hablamos ahora de los temidos revocatorios de mandato. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, dio a conocer que los procesos revocatorios de mandato se activan a mitad del periodo de cualquier autoridad electa. Por lo tanto, el próximo mes, abril, se activarían los procesos para que ciudadanos soliciten revocar el mandato de autoridades nacionales. Y en noviembre, los promotores de estos revocatorios deberán recolectar el 25% de firmas del padrón electoral en el caso de autoridades nacionales y el 20% para autoridades departamentales y municipales en 90 días. Esta convocatoria debe ser elevada a la Asamblea Legislativa y luego deben recibir una votación superior a la recibida en las urnas para ser revocados. En el mes de abril se activarían los procesos en el que los ciudadanos puedan solicitar la revocatoria de mandato de las autoridades nacionales. y en el mes de noviembre, de las autoridades departamentales y municipales. Para que se lleve adelante un proceso de revocatoria de mandato existe un procedimiento que debe ser cumplido. Uno, que las revocatorias de mandato se llevan adelante a iniciativa popular. Se debe cumplir para las autoridades nacionales y departamentales la recolección de firmas y huellas de personas registradas y empadronadas en la circunscripción donde se requiera revocar a la autoridad en un 25% de firmas. Para que una autoridad sea revocada requiere tener una votación superior a la que recibió en las urnas. Hablamos ahora del registro cívico, el Cereci, porque el Cereci ha informado que existen 200 acefalías para ser cubiertas. Entonces, todos los que estén interesados en ser oficiales del registro civil podrían postular a estas acefalías. Uno de los requisitos para ser registro civil es que deben ser abogados y deben presentar presencialmente, ir con sus documentos o por el correo electrónico. Hay plazo hasta el próximo 13 de febrero para presentar sus postulaciones. Marcos está procediendo a lanzar una convocatoria pública para cubrir las acefalías y aquellos cargos de oficiales del registro civil que ya han vencido en su periodo para justamente acercar el servicio registrado a poblaciones donde actualmente no se cuenta con el servicio. En el departamento de Santa Cruz específicamente estamos hablando de 200 acefalías que tenemos en este momento y que se van a cubrir en tres grupos establecidos de acuerdo a población. Vale decir, para localidades de municipios que están rondando una población entre 8 mil a 20 mil habitantes tenemos 18 cargos. Para localidades con población mayor a 20 mil y menor a 50 mil tenemos 8 cargos. Y finalmente para localidades con población mayor a 50 mil habitantes tenemos 174 cargos, lo que hacen un total de 200 cargos de oficiales del registro civil. Adicionalmente se ha establecido dentro de lo que es la convocatoria la posibilidad de que los postulantes puedan presentar de manera presencial su postulación, ya sea en la oficina departamental o en cualquiera de nuestros regionales o oficinas desconcentradas. Estamos en Santa Cruz, donde la noche de este jueves en una zona céntrica, la calle Libertad y Sabana de la ciudad de Santa Cruz fue encontrado sin vida el cuerpo de Valentín Burgos Roda, un hombre de 71 años, quien desde hace algún tiempo se dedicaba a la libertad, a la actividad de librecambista. De acuerdo al informe preliminar, dice que este señor fue encontrado por su hijo y el cuerpo presentaba signos de violencia, tenía un corte en el cuerpo y un cinturón amarrado. Además que estaba amarrado de los pies, estaba maniatado. Amigos del fallecido, dijeron que este hombre desde hace años se dedicaba al rubro de comprar y vender moneda. Hasta el momento la policía no tiene idea de quiénes pudieron haber sido, pero se iniciaron ya las pesquisas investigativas. ¿Cómo estás, don Valentín? ¿Cómo estás, joven? Quería buscar el pan del viernes. Señor, que realmente me sorprende. Mire, me hace frío con la noticia que usted me da. Porque realmente ahorita aquí en la ciudad, señora periodista, estamos abandonados, aprovechando. La policía hace 20 años que no patrulla acá. Porque si hay cámara, tiene que la policía investigar quiénes fueron los que lo han asaltado. Porque esto no es casualidad. A él lo han tenido que seguir para asaltarlo, entrar y ver la hora adecuada para matarlo. Sí, era un hombre que tomaba su cabecito ahí en la esquina, donde esa gringa negra, ahí, ya tomaba su cabecito y se iba, ya, todos los días. Estamos recién investigaciones, la verdad no sabemos todavía nada. Dice Daniel Forense y estamos esperando, ¿no? ¿Se está esperando la autopsia? Exacto, se está esperando el juez para que venga y llegue la autopsia. ¿Hace cuántos días no? ¿Están presentadas de violencia? No sabemos nada. ¿Hace cuántos días ha desaparecido esta persona? No, no está desaparecido. ¿Están pidiendo justicia? Así es, estamos pidiendo justicia. ¿A qué se le dijo a él? Él es cambista. ¿Se perdió la suma del capital que manejaba? Sí. ¿Se sale cuándo? No. ¿Qué se le dio a la suma del capital que manejaba la autopsia? ¿Qué se le dio a la autopsia? Vamos ahora de un aparente intento de infanticidio. Según el gerente de operaciones del Hospital Católico en Santa Cruz, En horas de la madrugada, una mujer que llegó con su pequeño de un año y tres meses hasta este hospital El niño presentaba un golpe en la cabeza Supuestamente la madre dijo que había sido atacada De manera inmediata, dice el gerente de operaciones del hospital, se procedió a la atención de este niño Pero dada la situación, las circunstancias, se comunicó a la policía De tal manera que los efectivos policiales de los Tusequis acudieron al lugar, se llevaron a la madre El niño está internado en terapia intensiva y su estado de salud es reservado De manera acto oficial, se conoce que la madre fingió un atraco E intentó quitarle la vida a su hijo de un año y tres meses Sería la principal sospechosa para la policía Un niño de aproximadamente un año y tres meses Que ingresa al servicio de emergencia, traído en brazos de la mamá Aproximadamente a las 4.30 de la mañana El paciente ingresa a la emergencia sin signos vitales Es en ese mismo instante que se procede con las maniobras de reanimación Y se procede a la intubación del mismo Es también valorado en minutos por el médico terapista pediátrico El cual, haciendo las interrogaciones con la mamá La mamá refiere a haber sufrido o haber sido víctima de un asalto Y que en el asalto fue que tumbó al niño Dado el hecho de que el niño presentaba varias lesiones Y dado el hecho de que la mamá refirió el tema del asalto En ese mismo instante se llama a la unidad de DP8, a la policía Los cuales acudieron de manera casi inmediata Luego de eso, el paciente es trasladado al servicio de tomografía Para realizarle un test cerebral Y luego es valorado por el servicio de neurocirugía El cual identifica un test grave y un hematoma subdural Un hematoma en el cráneo El paciente en este momento se encuentra en un estado muy crítico Con un diagnóstico muy reservado Ellos hicieron la interrogación a la mamá y la llevaron a declarar ¿Algún familiar que se ha hecho? Hasta ahora no se ha hecho presente en ningún solo familiar El hospital ha hecho todas las gestiones Tanto de tomografía, sangre y todos los estudios que necesita La medicación, todo lo que está necesitando el niño El hospital lo está gestionando en este momento Bueno, vamos a intentar ir a la paz Estamos tratando de superar un problema de IP Un problema de Internet Nuestras transmisiones sustentan sobre sistemas de Internet Y sistemas de IP Y tenemos algunos problemas que estamos tratando de resolver Mil disculpas El ministro de Minería, Ramiro Villavicencio Informó hoy que tuvo una importante reunión Con los empresarios chinos de la empresa Sinostil Aquella empresa que está instalando el proyecto cirúrgico del Mutun Este proyecto de acería El ministro dijo que según lo que han explicado Los empresarios de la Sinostil de China Ya tienen un 65% de montaje de la planta Y que por lo tanto esperan que esta obra Esta importante y significativa obra para Santa Cruz y el país Este lista para su puesta en marcha en septiembre de este año La planta cirúrgica del Mutun Espera producir 200.000 toneladas de acero Y se tiene además una inversión de 546 millones En la construcción de la planta cirúrgica Acá hay un tema del Mutun Ustedes conocen una potencialidad bastante alta De 40.000 millones de toneladas de hierro Con 10 millones de toneladas de manganeso Con ello justo en este momento Estamos teniendo una reunión con la parte china Y también con la parte ejecutiva del Mutun Para planificar y que este proyecto De 50 años atrás Se concluye esta gestión hasta el mes de septiembre Con la puesta en marcha De la extra siderúrgica del Mutun El potencial que tenemos en Mutun Como yacimiento y certificado Internacionalmente son 40.000 millones de toneladas Entonces la siderúrgica del Mutun Tiene este proyecto para la producción En principio de 200.000 toneladas por año Pero paralelamente también está exportando mineral El Mutun hacia mercados del exterior Evidentemente la demanda que requiere el país De acero en este momento está bordeando Los 550 millones de toneladas de acero Pero con este primer trabajo que se tiene Respecto al proyecto del Mutun Que va a producir 200.000 toneladas Estaríamos satisfaciendo la demanda De cerca del 50% del país Bueno, seguimos en La Paz Donde el Ministerio Público está pidiendo cárcel Para la doctora que firmó O que urdió la salida Con fines de atención médica La doctora del brasileño Bueno, tiene dos nombres Ustedes saben de qué brasileño hablamos Rocha, da Rocha no sé cuánto Y bueno Esta es la doctora Es médico Que fue Había sido contratada desde hace poco Para que preste sus servicios Un mes Decía que había sido contratada Para que preste sus servicios En el penal de Chonchocoro Y ya cometió su primer traspié Las autoridades creen Que hay suficientes elementos de juicio Para deducir Que ella es con probabilidad Autora de un plan Del que se... Un plan urdido Para facilitar la fuga Del brasileño en cuestión Dentro de ese proceso El fiscal departamental de La Paz Y el fiscal anticorrupción Han confirmado Que la doctora de Chonchocoro Narda Calizaya Conde Ya fue imputada Por los delitos de falsedad Incumplimiento de deberes Y uso indebido de influencias Y que se está pidiendo Su detención preventiva En el penal de Obrajes Por haber pedido La salida médica Sin sustento Del brasileño El brasileño Que provocó Luego una espectacular Y sangrienta fuga La doctora En el caso del brasileño ¿Qué está pidiendo la... ¿Cuál doctora? ¿Cuál brasileño? La doctora Se decidió la autorización Para la salida médica Se pidió la detención preventiva ¿En dónde doctor? En Obrajes La doctora Narda Naldi Calizaya Conde Se ha imputado Por los delitos De uso indebido De influencias Falsedad ideológica Incumplimiento de deberes El Ministerio Público Ha solicitado La detención preventiva Por seis meses En el penal de Obrajes De la ciudad de La Paz Ha declarado Eso está en su Declaración informativa policial Que se ha llevado Con las debidas Formalidades de ley Con su abogado De defensa pública Y el fiscal asistido Del caso Doctor ¿Es cierto que se habría pasado Un supuesto informe De la Defensoría del Pueblo Que no existía? Precisamente En ese informe Médico ¿Qué refiere La doctora? Está un informe De la Defensoría del Pueblo De este inserto Un informe Sin embargo El mismo no ha sido Encontrado Ni en el Cárdex Ni en Secretaría Ni en Gobernación Del penal de Chanchocor ¿Sería un informe falso O que no existiría? Supuestamente Eso va a develar El transcurso De la investigación Bueno, pero no solo La doctora Calizaya Conde Está siendo imputada Por el Ministerio Público Como cómplice De esa pretendida fuga El Ministerio Público También ha confirmado Que el mayor De policía De nombre Napoleón Espejo Que fue el que Firmó la salida Del brasileño Darrocha Ha sido citado Para que Asista A prestar Su declaración En calidad De testigo Sin embargo El fiscal Ha dejado Claro Que la situación Jurídica De este oficial De policía Podría cambiar Después de su declaración Y podría pasar De testigo A investigado Se está investigando A la doctora Nardinalda Calizaya Conde Obviamente que Hay el personal De seguridad El personal Que ha dado Visto bueno Al informe médico ¿Qué otras personas Se va a citar Dentro de este proceso Doctor Tal vez Al ex director De penal De Chonchocoro Se ha citado Ya en calidad De testigo Inicialmente Inicialmente Calidad de testigo ¿Cuándo? De ahí se va a ver De ahí se va a ver A qué otras personas Se va a citar ¿Ya declaró A un Tenía que declarar Ayer En la felices En calidad de testigo Doctor Si se encuentran Indicios ¿Podría cambiar Su situación jurídica De testigo investigado? Podría cambiar Siempre y cuando Haya elementos De convicción Que hagan Para ampliar La investigación Doctor Tal vez también Se va a investigar El hecho de que Solamente O sea El tema del protocolo Que solamente Se ha enviado Con dos efectivos Policiales Todos Eso lo hacemos Claro que sí Se va a investigar ¿Amerita igual? ¿Amerita una investigación? Todavía Estamos hablando De un río peligroso Que ya tenía Un antecedente De evasión En Santa Cruz Y se tenía Y se tenía que tomar Todos los resguardos ¿En este caso ¿Interviene algún juez O solamente interviene El gobernador De Chunchocoro Con la autorización De salida? En este caso Ha intervenido La médico La doctora Y el gobernador Y el gobernador ¿Solamente Los dos Ningún juez? Solamente Seguimos en La Paz Donde los maestros urbanos Están preparando Una marcha Para el próximo 8 de febrero Los dirigentes Del magisterio Dicen que Los maestros Rechazan La implementación De una nueva Currícula Con una serie De argumentos Ratifica Esta medida De presión Rechazando La forma Como se está Implementando La modificación De la malla Cusicular Se está Incorporando Nuevas asignaturas Sin presupuesto Sin carga horaria Y sin maestros De especialidad Que dicten Estas asignaturas Ratificamos Que nosotros Como maestros No nos oponemos Es más Reivindicamos El derecho Que tienen Los estudiantes De acceder A todo El avance De la ciencia Y de la tecnología Incorporando Nuevas asignaturas Pero para ello Exigimos Presupuesto Cargo horaria Y que sean Dictados Por maestros De la especialidad Pero también Queremos denunciar Que el ministerio De educación Continúa Atacando A la educación Fiscal Recortando El presupuesto Educativo Ha sacado Un instructivo Para que En los lugares Alejados Donde trabajan Los maestros Tanto del sector Urbano Como del sector Rural Empiecen A perder O sea Les disminuye El salario Quitándoles El bono De zona Que es Un lugar Alejado Pero también Están procediendo A cerrar Paralelos Cursos Y unidades Educativas Están Disminuyendo El salario De los maestros De educación Alternativa Porque se les Está recortando De 96 Solo a 80 Horas De trabajo Mensual Todos estos Aspectos Nos obliga A incorporarnos En la movilización Y rechazar Estas medidas Y luchar Junto a los padres De familia Para que se Aumente El presupuesto De la educación Para que A los maestros De computación Pague el Estado Y no sean Los padres De familia Quienes paguen Y para ellos Se requiere Más ítems Más presupuesto Para infraestructura Y para materiales De educación Por eso El 8 de febrero El magisterio A nivel nacional Se moviliza Estamos hablando Ahora De una Epidemia Es la epidemia Del dengue Esto es cierto No es como el COVID Lo del dengue Eso es Evidente Además es típico De estos lugares Del oriente Donde Operan Operan El mosquito Operan El Aedes aegypti Operan El anófeles Y bueno Las autoridades Son Muy precisas Cuando se refieren A cual es El mosquito Transmisor Del dengue Pues El dengue Es una Patología Que está afectando Ahora Y que está Sacudiendo Diríamos La población De Santa Cruz Según el ministro De salud Jason Ausa Se registra En el país Unos 3.000 casos De dengue Pero en Santa Cruz Donde vive Donde habita Donde compartimos Con el mosquito Transmisor Hay Y se lleva La flor Hay 2.315 Casos Infectados Reportados O sea Si hay 2.315 Casos Reportados Deben haber Unos Lo que usted quiera De otros casos No reportados De hecho Creo que Nuestra compañera De trabajo Carly Arias Que también Ha estado De aquí Creo que está Condengue Pero bueno Es un tema Que El dengue Es una enfermedad Dirían Es una Afección Como prima Hermana De la familia De las De las Afecciones De tipo Palúdica Dolor de huesos Escalofríos Garganta Entre otras cosas Ahora El ministro Y las autoridades sanitarias Recomiendan No automedicarse Pero sería importante Que en razón De que se trata De una Patología Masiva De una Afección Masiva Los medios De comunicación Puedan colaborar Y sean los médicos Los que recomienden Que pueden hacer Los afectados Con el dengue Para tratar De Hay muchos casos En que el sistema Inmunológico Trabaja muy bien Y con una ayudita Médica Eso puede pasar Porque los hospitales Están Colapsando Por lo menos En la provincia Hemos visto Que los hospitales Están colapsando Vamos a escuchar Al ministro Hasta la fecha Hemos reportado 3.129 casos Que se han reportado Hasta el día de ayer Ayer solamente 198 casos De estos 3.129 2.315 Están En la ciudad De Santa Cruz 498 Están en Beni 140 Están en En Tarija 73 Están en el norte De La Paz Acá queremos ser Muy claros Se están haciendo Manifestaciones Y queremos pedir El apoyo De la prensa Para transmitir Información real No Se pueden hacer Manifestaciones Que confundan A la población Hay algunas instancias Que están pidiendo Suspensión De labores escolares Por el dengue El dengue No se transmite De persona a persona Como la COVID No se contagia De persona a persona No se recomienda Distanciamiento social Para aquello El dengue Se transmite Por la picadura De un mosquito Y nuestros niños Pueden ser picados O en la escuela O en sus casas Entonces ¿A qué debemos Concentrar nuestras acciones? A que Podamos eliminar Ese mosquito Y la principal forma Es eliminar Los criaderos En ese sentido Hay otras manifestaciones Que dicen El alto Tiene dengue A ciertas temperaturas A cierta altura Sobre el nivel Del mar El mosquito No puede Ni reproducirse Ni puede Depositar los huevos Entonces Hay que conocer Las características De la enfermedad Para hacer las recomendaciones Y las manifestaciones Que se realizan Hasta la fecha Se registran 12 fallecidos Nosotros Le decimos A la población Tenemos que tomar Las acciones necesarias Esta no es una enfermedad nueva Y recomendarle A la población Apenas Se tenga estos síntomas Acudir A su centro de salud Hidratarse En la medida De las posibilidades Y sobre todo Si no se automediquen ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que evitar Que las personas Se enfermen Para esto Tenemos que garantizar Que nuestros patios De los lugares Donde se produce Esta enfermedad Estén limpios Que no existan Reservorios del mosquito Esta tenía que haber sido Una tarea preventiva De la alcaldía Y del municipio Gruseño Y bueno Correr a los mosquitos Ahorita en este momento Ya más difícil Corren fuerte Y bueno Ahí está La situación Está ahí Lo que dijo El ministro de salud Parece muy importante Sí Hay que tomarlo en cuenta Las botellas Que están Con un poquito De agua Que tienen humedad Dentro Son reservorios Son Son El terreno De cultivo Para la proliferación De la larva Del mosquito Entonces Todos esos lugares Donde Una lata De Una lata De algún Conserva Una conserva Una lata De algo Susceptible De poder Sostener Un poco De agua Allí En el tiempo En los días Ya es un reservorio De mosquitos Entonces Hay que tratar Las botellas Ponerlas del otro lado Esas latas Que están Allí También Hay que vaciar El agua En lo posible Incluso Tener Plantas Ornamentales Dentro de la casa Con agüita Se convierten En un reservorio Importante Donde cae La larva Del mosquito Y usted no sabe Por donde Se entran Los mosquitos Si tiene todo Cerrado Y las larvas Están ahí Un mosquito Que derrame Sus larvas Por ahí Ya Ya tiene usted El germen Adentro Pero bueno Hablamos ahora De las Del proyecto De Bueno Uno era La planta Siderúrgica El botún Ahora estamos Hablando De la energía Nuclear La infraestructura Con energía Nuclear En La Paz La directora Ejecutiva De la agencia Boliviana De energía Nuclear Informó Que la fecha En La Paz Ya está Al 100% La construcción De las obras Civiles Del centro De medicina Nuclear De La Paz Igual que el que Hay en Santa Cruz Según el informe Ya las obras Están al 100% El equipamiento De este centro También tiene un avance Del 90% Y se espera Que con una inversión De unos 50 millones De dólares De aquí a poco Este centro En La Paz Que está en la zona De H. Humani Pueda comenzar A funcionar Para la atención Y tratamiento De personas Con cáncer Desde que tenemos En lo que respecta A la parte De equipamiento Tecnológico Un avance Del 90% Estamos hablando En el área De diagnóstico Por imágenes Lo que es El PETCT Y el SPECT Que son dos Equipos Híbridos Y que nos va a permitir Una detección Temprana del cáncer Por otro lado Hemos también Inspeccionado Todo lo que es El área De radioterapia externa Estamos ahorita Justamente En uno de los búlqueros Donde está El acelerador lineal Tenemos un segundo acelerador Hemos pasado también Para mostrar Que también Todo el equipamiento Correspondiente A braquiterapia Están ya instalados Y están en pruebas Y por último También En el área De quimioterapia Y bueno Estamos en cronograma Se ha podido verificar Estamos trabajando Para que pronto En los próximos meses Podamos ya Beneficiar A mayor población Con este equipamiento Y con esta atención Cada centro Tiene una inversión De aproximadamente 50 millones de dólares Tenemos una capacidad De atención diaria De 120 pacientes Tanto en lo que es El área de diagnóstico Como de tratamiento Bueno Las cifras De la estadística Que tenemos De lo que es El centro De medicina nuclear Del alto Conjuntamente Con el centro De medicina nuclear De Santa Cruz Hemos llegado A superar Las 8 mil La atención Esa pacientes Pero hablamos ahora De Perú Un país que vive Un momento difícil Donde sus autoridades Están buscando Una luz Al final del túnel Una salida Para un conflicto Interno Político Social Y que por supuesto Tiene como Seguro Furgón de cola Una crisis Económica Que viene después El congresista Peruano Juan Carlos Lizar Zaburu Durante Un debate En el pleno Del congreso Peruano Que debatía Sobre el adelanto De las elecciones En Perú En una de esas Se le ocurrió Acordarse De Bolivia Y dijo En Bolivia La huipala Dijo Ese mantel De chifa Fue adoptado Por algunos Resentidos Sociales Bolivianos Como su símbolo Igual Señor Por su intermedio Señor presidente Congresista Teo Y señor Colega Beído ¿Qué han hecho Ustedes En estos últimos 18 meses Por sus zonas? ¿Qué habéis producido? Nada No han hecho nada Vamos a hablar ahora Del origen Del hombre americano Que le gusta La palabra Originario El hombre americano Llega por el Estrecho de Berín Y por la Polinesia Si tú te sientes originario Pues originario Será la papa El hoyuco La oca Eso es originario Nosotros Los que nacemos En esta tierra Somos originarios Del Perú Y amamos a nuestra bandera Y pagamos nuestros impuestos Déjense de hablar De originario Y la bandera De Tahuantinsuyo Que fue Una bandera Ganada En un concurso Radial De Radio Tahuantinsuyo Hace décadas Décadas atrás Y en el 2009 En Bolivia La huifala Ese mantel De chifa Fue adoptado Por algunos Resentidos sociales Bolivianos Entonces por favor Dejémonos De hablar De origen Y de tonterías Ya que no tienen Nada De productivo Para nuestro país ¿Hay algún boliviano? ¿Hay algún boliviano? ¿Algún boliviano Que le moleste Mi declaración? Vale Mantén de chifa Ven Señor congresista Congresista Lizardo Saburo Vamos a mantener El orden Para poder continuar Señor presidente Continúe Vale Vale Sire Hablamos luego Señor Señor presidente El diputado De comunidad ciudadana Beto Astorga Rechazó Las declaraciones Del congresista Peruano Contra la huifala Pero dijo Que la postura Expresaba Esa raíz De una consecuencia De la intromisión Del expresidente Evo Morales Por lo cual Exige La extradición Y encarcelamiento De Evo En Perú Dijo Por causar división Nosotros Rechazamos Esas declaraciones Si bien La huifala Es un símbolo Patrio Que no representa A todos los bolivianos Pero si a una parte De los bolivianos Sin duda Hay que respetarla Pero estas declaraciones Que están llegando Desde el Perú Es a raíz De que Evo Morales Ha realizado Una intromisión Directa Hacia el pueblo Peruano Nosotros más bien Aconsejamos Al pueblo Peruano Que no Que no realicen Ha enviado Ha enviado Ponchos rojos Grupos sociales Para realizar Confrontaciones En el hermano País del Perú Y en ese sentido Nosotros pedimos Su extradición Inmediata Y también Exigimos Y pedimos A los colegas Parlamentarios Peruanos Que de una vez Por todas Hagan el seguimiento Correspondiente Y el proceso Para que Evo Morales De una vez Por todas Sea encarcelado Y esté en la misma Celda Que Pedro Castillo Porque ambos No creen En la democracia Al respecto Y a propósito Del mantel De chifa Que llamó El congresista Peruano A la huipada La ministra De cultura De nuestro país Sabina Orellana Rechazó Esa Expresión Contra La huipada Y llamó Inquilino Al congresista Lizard Saburu Por afirmar Que la huipada Es un mantel De chifa Dijo que Espera Que a través De la cancillería Boliviana Se pueda hacer Un reclamo Por La alusión Referida A uno De los símbolos Patrios Nosotros queremos decir Es un congresista Del lado De Fujimorista Estos señores No son De los pueblos De la Aviala Son inquilinos Que han venido A lucrar Con nuestros recursos Naturales En los pueblos De la Aviala Por lo cual Este señor No conoce La historia Milenaria De los pueblos No conoce Que es el código De nuestra huipala Que significa Para los pueblos Por lo cual Se ha expresado De mala fe Pero eso No es tolerable Nosotros no insultamos A ningún símbolo Patrio De ningún país Nosotros El Estado Boliviano En la constitución Política del Estado Nuestros símbolos Patrios Están Constitucionalizados Y los ciudadanos Habitantes Y estantes De esta tierra Debemos de respetar Y los países Vecinos También lo tienen Que hacer En el marco De la diplomacia Pero este señor Se ha atrevido A insultar A mellar A nuestra huipala Algún día Va a tener que Rendir cuentas Al Estado Boliviano Yo creo que A través de la Cancillería Tenemos que hacer El reclamo En la embajada Porque Por donde corresponde Nosotros vamos A respetar La diplomacia No vamos a ir A agredir Si el ministerio Tiene que mandar Una nota Vamos a hacer A través de la Cancillería Eso es lo que corresponde Debe pedir disculpas públicas Es un símbolo De Bolivia Debería hacerlo Debería hacerlo Pero Con la actitud Que tiene Además Que no tiene Conocimiento Esperamos Que se puede esperar De un Representante Asambleísta O diputado Podemos decir No tiene Yo ni comentaría Porque ese tipo De personas No merecen Ni comentarios Porque somos Más educados Los pueblos De la Un vistazo A lo internacional Y en Perú La Presidenta Dina Boluarte Quiere Quiere sacarse Esa papa caliente Que tiene en las manos Y ¿Será qué Pasará a alguien? Nadie la quiere Ella Promovió Un proyecto De ley Para adelantar Las elecciones Para el año 2023 Y por tercera vez El congreso Peruano Se la ha rechazado La propuesta Última Fue rechazada Tras dos votaciones Con 48 votos Que votaron a favor 75 congresistas En contra Y una Abstención Todo sigue igual En Perú El congreso Rechazó el jueves Una nueva propuesta De adelanto De las elecciones Generales Presentada Por el partido De izquierda Perú Libre El proyecto De ley Para celebrar Comicios En julio De 2023 Criticado Desde las bancadas De derecha Por incluir Una consulta Sobre un llamado A una asamblea Constituyente Fue rechazado Tras dos votaciones Con 48 votos A favor 75 en contra Y una abstención El parlamentario Jaime Quito Autor de la iniciativa Dijo que el congreso Se tiene que cerrar Y que lo que va a pasar Es que la presidenta Dina Boluarte Va a tener que renunciar Esa exigencia Es repetida Por los manifestantes Que acudieron de nuevo El jueves A las calles Del centro de Lima A protestar Contra la mandataria Y pedir la restitución Del expresidente Pedro Castillo Detenido en diciembre Tras su fallido intento De disolver el congreso Y gobernar por decreto Yo mientras haya fuerza Voy a continuar Mientras haya compañeros Que estén aquí Voy a seguir apoyando Nos han dicho Que somos terroristas No somos terroristas Somos campesinos Y estamos reclamando Nuestro justo derecho Y eso No pueden seguir Asesinando Más 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 campesinos Los terroristas Son aquellos uniformados Que están ahorita Nos están Todos los días Nos están metiendo Gases lagrimógenas Ellos son terroristas Hablamos ahora Hablamos ahora de Estados Unidos Porque el Pentágono Lleva varios días Siguiendo el movimiento De lo que ellos Han calificado Como un globo espía De China Que estaría Sobrevolando Áreas militares Y territorio Territories Y territorio Áreas sensibles En territorio Norteamericano Es un episodio Que parece aumentar La tensión Entre Washington Y Pekín A propósito De La rivalidad Entre estas Superpotencias Pocos días Antes de una visita Prevista Donde Llegaría a China El jefe De la diplomacia Norteamericana Antony Blinken El presidente Joe Biden Había considerado Con el Pentágono La posibilidad De derribar El globo Detectado Desde hace Varios días Pero Finalmente Se decidió No hacerlo Debido a los riesgos Que supondrían Los restos Que podían Caer A tierra Se trata También De Se trata De un globo Que tendría Una Una dimensión Equivalente Más o menos A unos 13 Buses Dicen allí Los entendidos Este globo Aerostático Ha encendido Las alarmas En Estados Unidos Se trata Según el Pentágono De un globo Espía chino Que está Sobrevolando El territorio Estadounidense A gran altitud La cúpula militar Ha descartado Derribarlo Por miedo A los daños Que pueda Causar su caída Recientemente Ha sido avistado Sobre estados Del oeste Y ha obligado A cerrar Por precaución Y brevemente Un aeropuerto En la ciudad De Billings En Montana El gobierno De Pekín Ha reaccionado Con cautela Y se limita A decir Que está Verificando La información Sin negar La existencia Del globo Escuchamos A la portavoz Del ministerio De asuntos De asuntos De asuntos De asuntos De asuntos Bueno Hasta aquí El resumen Informativo De esta Primera Media Jornada Les agradecemos Mucho Por su atención Y les dejamos Ahora Con el resumen De asuntos De asuntos Son Formal Text uw